El nuevo iPad Air de Chuwi acerca la experiencia de tablet premium a todos los usuarios, cuesta menos de 200€ y va a cumplir en todo. Tenemos un buen diseño, buena pantalla, un buen hardware y una excelente experiencia multimedia. ¿Queréis saber de qué es capaz? Hola a todos, de Siu Mano y hoy estamos en RupoReviews, y os traigo el unboxing de primeras impresiones de la nueva Chuwi iPad Air. Chuwi sigue ampliando su línea de tablets, lanzando modelos para todos los públicos. Y hoy le toca el turno al más barato de todos, un tablet que afecta la experiencia premium a prácticamente cualquier usuario. Y es que el nuevo iPad Air es el tablet más económico que ha lanzado la marca en todo el año, y pese a ello no se ha dejado nada por el camino. En ella tenemos un diseño que está muy cuidado, un completo apartado multimedia, un hardware más que competente, y todo ello con un precio inferior a 200€. ¿Será tan buena como parece? Llevo con ella desde que os traje el último unboxing sopresa al canal, y quería traeros unas primeras impresiones porque creo que os va a interesar. Así que si queréis conocerla, quedaos hasta el final del vídeo. ¡Gracias! 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 Me voy a centrar ya en la potencia brutal del dispositivo, y aunque estemos ante el modelo más barato, tenemos un hardware bastante parecido al modelo Pro. Viene con el procesador Unisoc T618, un CPU octa-core a 2.0 GHz, y con la GPU ARM Mali G52, con una configuración de 4 GB de RAM de tipo DDR4X y 128 GB de ROM de tipo MMC 5.1, que además es ampliable con tarjeta microSD, y con todo este hardware es capaz de obtener casi 200.000 puntos en AnTuTu. Y acerca del rendimiento os digo exactamente lo mismo, me he llevado más o menos la misma experiencia que con el Hi-Pop Pro. Tenemos una navegación fluida por todo el sistema, y una muy buena experiencia en navegación, en redes sociales y en contenido multimedia. También vamos a poder jugar a juegos sencillos a rendimiento máximo, e incluso a juegos más pesados en calidad media-baja. Me centró ya en su software, y viene con Android 11 completamente stock, con un launcher completamente limpio y sin aplicaciones instaladas. Tendremos una interfaz con iconos cuadrados y con cajón de aplicaciones, y los únicos añadidos que presenta están en la configuración de widgets y en la incorporación de radio FM. A nivel de conectividad, vamos a tener lo habitual que es la mayoría de tablets del mercado, Wi-Fi dual 5 GHz y Bluetooth 5.0, y lo que no tenemos es posibilidad de meter una tarjeta SIM para conexión 4G. Continúo con las cámaras, y tengo que deciros que tenemos una configuración bastante básica en este dispositivo. Tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles, y una cámara principal también de 5, pero con flash LED. Por supuesto os daré más información sobre ellas en la review, pero desde luego la calidad deja mucho que desear. Vamos a poder hacer alguna que otra video. Viene con una batería interna de 7000 mAh y que es compatible con carga a 10W. Viene con una batería interna de 7000 mAh y que es compatible con carga a 10W. El consumo está siendo bajo durante estos días, pero es evidente que aún no puedo sacar conclusiones. Veremos cómo se comporta tras unas semanas. Y hasta aquí la primera toma de contacto con el HiPater, el tablet más barato de la marca en los últimos meses, pero que mantiene la esencia de los modelos superiores. Y lo cierto es que estamos ante un tablet muy completo si tenemos en cuenta su precio, con un diseño que se siente bastante premium y que lo hace muy manejable en el día a día, una buena pantalla y una configuración de hardware que rinde bastante bien. Básicamente lo que busca la mayoría de usuarios en un tablet. Tendréis toda la información sobre ella en la descripción, la vais a poder encontrar por 189€ con envíos de España en Aliexpress Plaza, un precio muy muy competente por todo lo que ofrece. ¿Qué os han parecido estas primeras impresiones? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así os animo a que le deis like os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!